¡Hola, amigos, Rosita! ¿Cómo están, señores? Bueno, bienvenidos al cuarto episodio de las NoWars. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah, la madre, güey! ¡Ah, güey! Es único, ¿eh? ¿Con cuál? Con el... Cholomovil, ¿no? ¿Eso? Un ciente se banal es unir en su pecho muy cerca, el gorila se está hundiendo con el hielo. Y el gorila se está hundiendo igual, güey. Y la paloma que no se haga pender. Te concentrado, te concentrado. Y aparte, es la primera carrera de GTA que está en la serie. La primera que nos encontramos. Los primeros vergasos. Los primeros vergasos, de verdad. No, ya sé que el pinche talento me va a ver. ¡No mames, güey! Yo te había explotado tan mamón, güey. ¡No mames! Güey, pero a mí no me sale nada para explotarnos. No, es que se activan 15 segundos después de la carrera, güey. Ah, entonces ya la jugaste. ¡No, en todas las carreras, güey! ¡No, en todas las carreras! ¡No, no sean putos, no sean putos! ¡La verga, güey! ¡No, no subí, güey! ¡Qué pedo! ¡Quírate, pincho, güey! ¡Quírate! ¡Quírate al ca! ¡No mames, güey! No te quiero pegar un pinche. ¡Ay, güey! ¡La pinche de Capone, güey! ¡Pinche de Capone! ¡Ay! ¡No ves, puto! ¡No ves qué fue el verguero! ¡No, no ves qué fue el verguero! ¡No ves qué fue el verguero! ¡No ves qué fue el verguero! ¡Yo no fui, güey! ¡Fue el Viner! ¡Mira, fue el Viner, cabrón! ¡Pinche de Viner, puto, cabrón! ¡Ay, no te chingaste a todos, güey! ¡No, no, no! ¡Es su voz, es su voz, es su voz! ¡No, no, no! ¡No, Viner! ¡Pinche Viner, hijo de puta, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué verguero! ¡Bien verde, güey! ¡Güey! ¡No vamos a poder subir sin turbo, güey! ¡No vamos a poder subir sin turbo esta mamada, güey! ¡No, sí, 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 sí! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame! ¡No, no subes! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡What! ¡No, man! ¡No me salegué al chile, güey! ¡Ah, no, chaval, no se lanza! ¡No se le ponen de tiro! ¡No se le pasó, güey! ¡Yo me pasé, güey! ¡Ya te voy a explotar, güey! ¡Ya mamamos, güey! ¡Ya mamamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime, Dios! ¡Dime, Dios! ¡Les dije, güey! ¡Les dije, güey! ¡Que ya íbamos a mamar, güey! ¡Que ya íbamos a mamar, güey! ¡Empújame! ¡Empújame, empújame a Kim! ¡Empújame! ¡No mames! ¡Empújame, güey! ¡Empújame, empújame, güey! ¡No lo puedo, güey! ¡Empújame, güey! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, güey! ¡Empújame, no! ¡Empújame, güey! ¡No, mames! ¡No mames! ¡Era el vino derivado de la gente! ¡No, güey! ¡Pasa madre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Les dije que esta era la pinche carrera donde nos odiábamos todos! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ya se comen, güey! ¡Es que, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡Nos tenemos un turbo ahí, güey! ¡Sí, hay un turbo ahí! ¡Ya, güey! ¡Pinche dinero! ¡Pinche dinero nos chingó a todos, cabrón! ¡Ni... ¡Contot, complet, güey! ¡Contot! ¡Ni... No hay cinemática ahí en esa zona No, ya me jodí Las cinemáticas la pueden cancelar Pásale, pásale, pásale No te estoy moviendo No mames No mames No mames, yo sigo aquí a Tony Ay no seas mamón Me tragué las putas rumbas Con la B Y luego que Nunca me habías empujado wey Nooo wey Tengo por andar de pinche maldoso wey No mames Tengo por tratar de hacer la pinche maldota ahí wey Esta mierda esta Así les pasa wey, es el karma Al capaz están pagando el karma wey Cállese No mames No mames Pero con dos vueltas no No, no, no No wey Ya terminó el dinero No mames No mames Pinche caída esta bien chulera wey Ay que no lo necesitan No wey no lo necesitan No wey no lo necesitan No, yo lo pasé sin tu wey No me voy a vivir en Utah No pues ahí me cargó la verga Y aquí que wey estas en el aire Y luego Apriétale el B para que veas A la verga pinche ya te has quedado Wey Wey por que mi carro se desliza hasta abajo a la verga Wey No mames Por la remotiva ya wey en séptimo lugar Yeah Lo que quieres hacer tu zoom 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 Ya 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 aquí lo tengo wey y voy a caer derecho mira eso mamá ahí está ahí está ir ahí espérate espérate ahí está aquí abajo pasando esto está aquí abajo a la derecha a la derecha no mames para eso tiene gps y se han necesitado vatos no mames no mames tuntum con helado pinche coñerote no mames no mames pinche poste pendejo ya ni me diga pinche poste wey no mames a ver no 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 ya se ya 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 me ya NO o sea non trainees oS kaik tak Cachen mi hijo de la bandera Andale wey No, 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 no Uy, no mames No mames No mames Me empata Chíngatelos, talen, chíngatelos Que te hubieran aguitado wey ¿Qué es mi carnal? Están al lado derecho, estos dos bloques Fíjale al otro, sí, talen No me va a llegar, no me va a llegar Uy, ay, ay, ay No mames Pasé por el medio, no cayó Ahí vino a tu izquierda, el viner, viner No, no creo que pueda No, no creo que pueda No, está muy cabrón wey Cachame culo No, no mames Qué mamada wey Esto sí está muy perro wey, neta sí está muy cabrón Sí está muy cabrón Sí está muy cabrón este perro wey A ver Vamos a intentar lo nuevo con Mouth wey No, bueno, esto es para ¿Pero qué tubos wey? ¿Los que están abajo de los contenedores? No, al contenedor Pégale wey Casi la cago, casi puedo salir Bueno, esto sí es para recuperar puntos, ¿no? Para nivelarnos todos wey Para que todos lleven un punto Para que todos nos nivelemos wey Para nivelar Wey, o para que Tuntún sienta el helado escurrido así en sus tetas Aparte de Tuntún ya está emputado wey O sea que ya más trabajo Sí wey Gracias Acuérdate de Tuntún El que se emputa pierde aquí a mano Ahí queda ¡Meta la verga! ¡Ole verga! ¡Ole verga! ¡Ole verga! ¡Ole verga! ¡Ole verga! ¡Ole verga! Bueno, penga usted No, mejor no ¡Uy! ¡No! ¡Uy no mames! ¿A quién casi sacó wey? ¿A quién saqué? ¿A quién saqué? ¿A quién saqué? ¿Nadie? ¿Nadie? Alviner que no lo... Alviner que no lo... A huevotumtum A huevotumtum Bien, 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 bien Papá, ya no está una nueva llanta No está una nueva llanta ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ya, ya, ya! Ya lo chinguaron, ¿ya lo chinguaron? ¿Ya lo chingaron? ¿Quién falta? ¿Ya? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? hay que llevarle los dos al mismo tiempo dos coches al mismo tiempo wey como le gusta uno por delante y uno por detras uno por delante y uno por detras la mamo wey a huevo wey a huevo wey no mames wey no no mames si esta muy cabron esto wey si wey la tenemos que chingarlos a la primera ajá wey es que no tienes mas de como cuatro saltos wey mira todos hay que dispararle al mismo coche wey voy a ir por un camion todos wey todos hay que darle al mismo coche wey al primero que salga wey a ver si podemos hacer eso wey al primer coche que salga le damos a ver si asi podemos contener wey mira mira izquierda 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 se volteo el viner que pedro verga verga me voltee 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 laaa uy que onda verga las llantas wey neta voy a tener que regresar por otro carro aguas wey a mis llantas tambien voy a tener que regresar por otro carro yo tambien aqui el alka el alka el alka wey no seas mamon le di la ventana wey no seas mamon wey aca hay carros eh puta puta vamos dale ¡Aguas! 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 Estos están cambiando coches, güey. Sí, güey. Ahí viene, viene, viene. ¿Dónde acercámonos? Ahí voy, papá, espérame. ¡No mames, güey! Yo le di neta. Si empezamos más al mismo tiempo, es más difícil para ellos. ¡Ujú! ¡Ese, güey! ¡No, no, no! ¡Me caí, me caí! ¡Ande, güey! ¡Ya se cayó! ¡Buena, buena, buena! ¡Se cayeron dos, güey! ¡Ay, verga, güey! ¡Ay, la verga! ¡Ay, vienen por mí! ¡Vamos, Sim! ¡Vamos, Sim! ¡Rica, brica! ¡Buena, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Se cayó! 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 ¡No mames! ¡Me, me, 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 me! ¡Me echó el capone, güey! Yo dije, de perdida me bajo y afilerazo, güey. No lo tomó, no lo tomó ¡Ay vienen, vienen, vienen! ¡Dale, dale, dale, pico! ¡Uy! Dale, dale. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Uh, la última, la última! ¡Lolololm! Güey, no estás mamón Mira, vi como dejé mi carro Ay, ya valí madres, güey Ay, no, no, no Ay, no mames, güey Sí, güey No mames, güey Solo murió, solo murió la de Capone, ¿no? Porque se suicidó el cabrón Llevámonos todos Todos rápido, güey, todos en putiza Rápido, güey Vamos, vamos, rápido, rápido Todos salimos por uno mismo lado Tum, tum, vete adelante, vete Todos salimos por un mismo lado, güey Todos por un mismo lado hay que salir, ¿no? Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos Uy Es ánimo de la verga, ok, ya los vi Ya te vi, ya te vi, güey ¿Ves que no le hubiera volar una llanta, güey? Sí, güey, sí, sí Ahí está, todo el primero chingado, güey ¿Ese cayó uno? ¿Ese cayó uno? ¿Ese cayó? ¿Ese cayó el ducho, güey, cayó el ducho? No, güey, espérate, güey Ay, güey, pensé que, güey, pensé que eras uno de ellos Pinche gorila, güey No mames Perdón, amigo, perdón Perdón, amigo, perdón, güey No mames Vamos, 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 delta, ¿quién eres, güey? Vámonos, vámonos, vámonos Quítate Vámonos Hay uno a la izquierda que el aquí, usted pisa el aquí, güey, está la izquierda No, 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 el del medio, vamos, el medio, vamos, el medio, vamos, el medio, el medio Apoca en medio, apoca en medio, apunta en medio, güey, apunta en medio A la verga, güey Vete a la verga, güey Aguanta, aguanta Somos los cuatro, ¿no? Cuártelos dos, dos y dos, dos y dos de un lado, güey, dos y dos de un lado ¿Ya está? Ya se cayó un güey, creo que ya se cayó un güey Sí, ya cayó un güey No, mames Buena, vinder, buena, vinder Buena, vinder, buena Dale, carnal, dale, carnal, dale Maten al vinder, maten al vinder ¿A qué pedo? Es el que está a la derecha, güey, es el que está a la derecha Cuidado ¡No, mames! No seas, mamón ¿Sí cayó? ¿Sí cayó? ¿Quién cayó? ¿No cayó? Aguanta, aguanta No, no cayó Todavía no, todavía no salta, todavía no salta, güey No, igual y la... Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó Ya no me va a suelterse, güey Bueno, güey, bueno ¿Quién falta? El vinder, vamos Está bien, cabrón, barrio, güey Ah, qué pendejo, güey Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, tum, tum ¿Dónde está el vato? No, hay que ir los dos al mismo tiempo, güey Los dos al mismo tiempo, güey Espérate, espérate, espérate Pero, 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 todavía no salgan, todavía no salgan, güey Todavía no salgan, güey Cambia, cambia carro, cambia carro A ver, Gorilla, ya sal, 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 sal Salgan, 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 salgan Bien, bien, buena, buena Ya, ya chingo, güey, ya chingo aquí, güey Ahí está, güey, a huevo, güey A huevo, a huevo Déjalo, atrapa, déjate, cacho Déjate, cacho Vamos a salir por la derecha, güey Vamos a salir por la derecha, güey El árbol me protege, güey No mames, yo le di, güey Que pedo, las pinches llantas, güey Quédate, güey Quédate, güey No, no mames, güey No mames, güey Chingado, güey Aguanta Ya mi pinche víctima, güey ¡Uh! ¡Dos graves! ¡Ole, tumtum! ¡Tumtum! ¡Tumtum! ¡Dales, güey! ¡No te caíste, chingo! ¡Dales, güey! ¡Es mi salvador! ¡Es mi salvador! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Salta, tumtum, salta! ¡No brincó! ¡Oy, güey! ¡Casi te salvas, cabrón! ¡No brincó! ¡Mateámonos ya! Oye, güey, y si te pones abajo en las barditas esas... No, no mames, güey En las que están sosteniendo los contenedores ¡Aguas, aguas! Quédate, quédate ¡Mierda, me queda el último! ¡Me queda el último, sí, güey! ¡Aguas, gorila, gorila! ¡Salta, güey! ¡Salta! Tranquila, tranquila, ya va el líder ¡No mames! ¡Aguas! ¡Salta! ¡No mames, güey! ¡Van a... van a... van a... van a salir, güey! ¡No, güey! ¡Está cabrón, güey! ¿Ya terminó? ¡Salta en esa mamadita que te digo! ¡A ver qué pedo, güey! ¡Salta! ¡No mames, gorila! ¡A ver qué pedo! ¡Qué gorila, güey! ¡No mames, güey! ¡No les hagas caso! ¡No mames, güey! ¡Dos minutos, güey! ¡Dos minutos con eso! Ya que terminamos, ¿no? ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, ¿no? ¡No mames, güey! ¡Austin, yo te quedo! ¡A la verga! ¡No! ¡No mames! No mames No mames Qué broma hace esto Qué broma hace esto Ya no nos queda el gorila Más gorila Se cae Aguas, aguas Aguas, no Te salvaste, te salvaste bien Te salvó No mames A huevo No güey Buena, buena 12, no mames ¿Cuánto les dieron? 12 puntos Tengo 21 güey, aquí todos ellos estamos No, pues el pinche dulce se va salvando El tuntún es que está en la cara de la amargura Yo sigo hasta arriba, el pinche dulce ya me rebasó El tuntún tiene 42 Ahora esta tiene Pero no es 57 El gorila, ¿cuánto fue gorila en esta? 21 21 Tiene 50 el gorila Y el tuntún 42, 50 y 57 Bueno, gracias ¿Cómo se refiere si soy yo? Es una bien mamada Nos vemos Pueden ser Inventan salín No, yo siempre te he pedo